No entiendo, sino no solo un lugar Me levanta tu sonrisa Tu amor una vez con libertad Tu amor siempre y alegría En pie, al río y al mar A ver si hay eso de la semestral A ver si hay eso de la semestral A ver si hay eso de la semestral No llegué a respirar No te quedas feliz No te quedas feliz Quieres matar, serás feliz de morir Quieres matar a ti, quieras hacerte morir Quieres matar, serás feliz de morir Quieres matar a ti, quieras hacerte morir Quieres matar, serás feliz de 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 morir Quiero pasar, quiero ser de morir, quiero pasar de morir, quiero pasar de morir. Quiero pasar, quiero pasar de morir, quiero pasar de morir. Quiero pasar, quiero pasar de morir, quiero pasar de morir. Quiero pasar, quiero ser de morir, quiero pasar de morir. Quiero pasar, quiero pasar de morir.